Al otro lado de la pantalla, paso entonces a develar el nombre, jefe, señor, usted me da la cuenta, 3, 2, 1, en una palabra, que dice señor Schuller, combate, mujer, eso, le pido al público un fuerte aplauso para que arrite con su desempeño, un fuerte aplauso para que arrite con su desempeño, entonces para Carla, que igual el día de hoy se va, pero no por eso deja de ser parte de la familia de combate, el día de hoy. Gracias por lo que le diste a tu nación. Carla, la levanta en brazos. Carla, gracias por todo, algo que decir, tienes un poquito de agua. Super contenta por haber vivido esta experiencia, porque Perú me abrió las puertas, y viviendo la difícil situación que vive mi país, con todos mis compañeros, y nada, gracias a ti, a toda la producción, a todo Perú, los amo, gracias por abrirme las puertas de todas sus casas, y seguro nos vemos pronto, porque me voy hoy, pero regresaré en algún momento, me seguirán viendo, los amo, gracias. Gracias a ti, gracias por tu humildad, gracias por estar acá con nosotros, ya sabes que las puertas de esta casa están abiertas para ti, para cuando quieras, tú puedes regresar, esta es tu casa, Carla, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a ustedes, besos, besos, besos a todos, y encantada de compartir este casi mes con ustedes. No, gracias a ti, gracias a ti, de verdad. Diana, algo que quiera decirle, tal vez, a Carla. Nada, Chama, tú sabes que nos vamos a ver pronto, y nos vamos a ver seguidos, todo el país va a saber mucho más de ti, creo que eres una gran artista, y este año vas a demostrar a lo que me refiero. Así que nada, de la chamita van a saber mucho, es una chica muy buena, muy espectacular, y la van a ver quizás en otra faceta en este año, así que nosotros nos vamos a seguir viendo. Un besito. Qué bonito, Israel, capitán de tu nación, palabras para Carla. La chamita en el poco tiempo que ha estado acá, todos nos hemos encariñado bárbaro con ella, es dulce, tierna, siempre con las manas de seguir adelante, de superarse. No ha estado mucho tiempo acá, pero el poco tiempo que ha estado chamita, en realidad, pucha, que te ha llegado al corazón de todos, te queremos un montón, esperamos verte muy pronto, en realidad. Muy bien, gracias Carla, eliminada lamentablemente entonces el día de hoy. Ahora, yo sé que el día de hoy te estás yendo, pero creo que te queda claro, y podrás decir, ¿por qué combate entonces es una familia? Porque combate es bacán. Gracias Carlita, gracias a ti. Nosotros tenemos que continuar con la competencia, porque hoy comienza un nuevo torneo. Gracias.